Tarde de mucho frío en Bombal, sin embargo hay una nueva fecha en el kartódromo Kakurossi. Los kartings están listos. Algunos integrantes del público improvisaron una fogata para ponerle el pecho a las balas y hacerle frente a este frío. Otros se acercaron hasta el buffet para colaborar con la promo de quinto año 2012 y así también comprar un café, una torta, una hamburguesa y sumar calorías a este cuerpo y estar ahí alentando a todos los pilotos bombalenses. Vamos a ver qué sucede en la final. ¿Cómo vivís esta fecha del karting en Bombal? Bien, yo hace poco que vengo y bueno, me he encontrado con esto que están los chicos y bueno, como estamos siempre con Hernán en el taller, vengo a acompañar a todos los chicos que Hernán prepara los motores. Así que bueno, estamos acá con frío, al lado del fuego, tomando algo caliente y bueno, nada más. ¿Sos colaborador en especial o hincha de algún corredor en particular? Yo soy hincha del taller, yo estoy hinchando siempre en el taller, así que Hernán que me aguanta siempre y a todos los pibes. ¿Cómo estás viviendo esta fecha? Saludo al canal, mucho frío, pero contento porque Mariano hizo clasificación, serie, vamos a la final como salimos. Venimos, vos sabés que hace las 3, 4 carreras siempre con algún problemita, pero estamos ahí. Estamos transitando casi la mitad de este campeonato. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el rendimiento de los competidores, los diferentes karting? Y va a ser peleada la carrera, son todas carreras peleadas, hay varios karting con el promedio de siempre hay cortitos, 28, 27, 28 y estamos ahí todos. Así que la suerte está en la pista ahora, pero bien, bien, todo bien. Lo que tenemos que hacer es agradecer a la familia, porque lo que nos están aguantando, el bolsillo. Y también al equipo, porque está Manolo con nosotros, hay que agradecerle a la familia Peralta, al Hernán, que está haciendo un esfuerzo en los motores. Estamos esperando, falta mucha fecha, así que vamos a tratar de seguir peleándola, estamos prendidos en el campeonato, así que vamos a lucharla porque esto es un poco lo que nos gusta, el automovilismo, y bueno, con los karting nos estamos divirtiendo. Mariano, mientras esperaban la convocatoria, que lo llamen para la largada de la final, hablamos con tu papá. Como presagiando esta final, él decía que tuvieron un muy buen rendimiento durante toda la jornada de hoy, a pesar que en las carreras anteriores tuvieron algún problemita. ¿Vos cómo viviste y cómo te sentís en esta carrera, que fuiste el primero en llegar y cruzar la bandera a cuadros? Santi, la verdad que muy contento, no se venía dando, estábamos ahí, pero no se daba. Parecía que la mala suerte estaba con nosotros, y bueno, gracias a Dios este fin de semana, estuvo todo redondito, así que muy contento por el triunfo. Lo que alcanzaba a escuchar, lo que decía del público, también de los fiscalizadores, de los mismos pilotos, es que fue una muy linda carrera, una carrera limpia también. Sí, Santi, mirá, te digo la verdad, para atrás no vi nada, porque, o sea, estaba muy concentrado, digo, no me la quería perder, si no era bueno, no es más. Y, pero, sin embargo, dicen que fue una linda carrera, se respetó mucho, y así tiene que ser, tomo todo compañero, y una carrera muy linda. Y vos decías que tuvieron algunos problemitas que no se le daba, y hoy el resultado, ¿te lo esperabas, este buen rendimiento? Sí, o sea, esperábamos que teníamos motor y chasis para estar en la punta, y siempre por una cosa o por otra no se daba, pero hoy salió todo redondito, el motor se convirtió en un espectáculo, y yo estuve muy tranquilo, y salió todo redondito. Gracias y felicitaciones. Bueno, Santi, gracias a vos por la nota, y nos vemos en la próxima.